La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Luego, años más tarde, el segundo tempo. Entonces, como más de dos mil años, casi dos mil años, que no tenemos el Tempo Sagrado aquí cerca. Lo que quedó es el Cótel, el Muro de los Lamentos, el Muro Occidental. Se puede hablar mucho sobre este tema, pero no vamos a dedicar esta charla a este tema, sino a otra cosa. Hoy vamos a revelar el nombre desconocido del Mashiach. El Mashiach es el Mesías. Pero antes tengo que contarles algo que ocurrió en un manicomio. Me gusta contar chistes de locos, porque es un mundo de locos. Entonces vamos a empezar. Había un loco en el manicomio que siempre le decía a todo el mundo, a todos los médicos, a todos los enfermos, que le llamen el Señor Mesías. Así, quien quiere dirigirse a Él, tiene que llamar al Señor Mesías. Bueno, un día pasa el médico y se da cuenta que este Señor Mesías está mirando el cielo, parece muy tranquilo, porque era fuera de lo normal. Entonces se acercó y le dice, el médico le pregunta, Señor Mesías, ¿todo bien? Dijo, no, ya no me llamo más el Señor Mesías. Ya sé que yo no soy el Mesías, simplemente no lo soy. Y está bien, lo acepto. Dice, ¿de veras? ¿Que te curaste? ¿No eres el Mesías? Dice, mira, fue una etapa en mi vida, yo no soy más el Mesías. Terminó. Entonces el médico tan contento dice, ¡Gracias a Dios! Entonces él le dice, ¡de nada! De nada. Se transformó en Dios ahora. Terminó, acabó de ser el Mesías, y ahora es Dios mismo. ¿Cuánta gente hoy en día se hace pasar por el Mesías? Otros piensan que son el rey del universo. Todo está bajo su control. Alguna gente famosa, otros que sienten, está en el gobierno. Incluso, gente simple. Se siente como todo está bajo su control. El problema es, que muchas veces, y la verdad, pasa casi todo el tiempo, desde el cielo, les llegan tantas pruebas, y dificultades, que les demuestra, de hecho, les demuestra que, no son no Dios, ni se acercan a ser el Mesías, y, a veces, les hace, les revela, que son, gente que tienen que trabajar mucho, para empezar, a poder vivir una vida normal, y sana. Hay un tema muy, muy importante. Esta semana, me llegó a mí, me hablaron de un caso, muy triste, de un joven, que, lamentablemente, no sé cómo, estoy pensando cómo decirlo, como Dios suicidio, pero es como, se tomó la vida, con sus propias manos, decidió que eso era, lo correcto, y nosotros no podemos juzgar a nadie, hay gente que hoy sufre, un sufrimiento, intolerable, intolerable, pero, lo que sí podemos decir, de este tema, es, que hay una solución, para cada situación, hay una solución, hay un camino, de salir de la angustia, del pesar, hay un camino, y hay que, aprenderlo, y hoy vamos a entender, vamos a revelar, el nombre del Mashiach, del Mesías, el nombre del Mesías, que la gente no sabe, y vamos a ver, como el nombre del Mesías, nos enseña, justamente, cómo, vivir la vida, en una forma, que todo este mundo, con todas las, luchas, los retos, dificultades, tribulaciones, tragedias, como nada, nos va a poder tocar, como podemos ser fuerte, fuertes, y poder, sobrepasar, y superar, todo, esto, es lo que vamos a aprender hoy, juntos, y esta es una enseñanza, una enseñanza regalada, por el Mashiach, por el Mesías, de seguida vamos a ver, vamos a revelar su nombre, entonces, vamos a ver, hay un Midrash, Midrash es un comentario antiguo, de los sabios, hay que saber, ya hablamos eso muchas veces, la Torah, como lo llaman, algunos, la Biblia Hebrea, para nosotros es la Torah, no hay nada más, es la Torah, la Torah, la enseñanza, la palabra de Hashem, del Creador del Universo, se divide en la Torah, escrita, si, tenemos el libro de la Torah, por supuesto, Génesis, y todos los otros libros, y, tenemos la Torah oral, Torah Shebealpe, la Torah oral, es de hecho, la clave, para poder entender, la Torah escrita, sin la Torah oral, no se puede entender, la Torah escrita, en la Torah oral, hay más explicaciones, se revelan, más acontecimientos, e historias que pasaron, que completan, lo escrito en la Torah, una de las partes, de la Torah oral, es lo que se llama, el Midrash, y hay un Midrash, Midrash Rabah, se llama, y ahí, está escrito lo siguiente, y dice así, quien hubiera esperado, a que, a Abraham y Sara, que Abraham y Sara, nuestros patriarcas, tengan, un hijo, ya que fueron muy, ancianos, muy viejos, a los 100 años, 100 años de, de Itzhak, llegó, su primer hijo, llegó, llegó, a los 100 años de Abraham, llegó su hijo, Itzhak, y Sara, tenía 90 años, para esto, ya no puede ser, así fue, y dice así, quien hubiera esperado, que Jacob, que, tenía que pasar, el río, con un palo, eso es lo que tenía, Jacob vino, lo que tenía en el mundo, es un palo, podía así cruzar, el río, quien hubiera esperado, quien hubiera imaginado, que él sea un hombre, tan, especial, rico, y que tenga, tanta descendencia, quien hubiera, pensado eso, y sigue, y quien hubiera, pensado que Yosef, José el Justo, que ha pasado, tantas tribulaciones, quien hubiera, pensado, que se va a transformar, en el rey, rey de Egipto, y quien hubiera, esperado, y pensado, que Moisés, que lo, lo tiraron al río, al Nilo, cuando era un bebé, y él se transformó, en el líder de Israel, en el gran, maestro espiritual, del pueblo de Israel, y, por lo tanto, de todo el mundo, porque la luz, de la Torah, está difundiendo, por todo el mundo, y quien hubiera, esperado, a que Ruth, que era una conversa, que ella sea, la madre, del reinado de Israel, de Ruth, llegó David, el rey David, ella era la abuela, del rey David, era, ella no era judía, hizo la conversión, y de ella, llegó el rey David, que de él, va a llegar el Mesías, que lo estamos esperando, y enseguida, vamos a, revelar su nombre, y así sigue el Midrash, y nos da varios ejemplos, de personajes, de sus antepasados, que, sufrieron una forma, que no se puede entender, las luchas, batallas, que pasaron la vida, no, no había un momento, donde podía encontrar paz, descanso, de una guerra, a la otra, una guerra termina, dos empiezan, un, paz, luchas, y después de todo, ya hemos esperado, que, también, cometan suicidio, que, 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 pueden enloquecerse, podían enloquecerse, escaparse, caer en la depresión, decir, decir, yo no quiero, yo me encuentro un rincón, en un lugar, y que me dejen en paz, pero no, de ellos mismos, salieron, hombres y mujeres, que iluminaron el mundo, ellos mismos, y también su descendencia, ¿cuál es el secreto? ¿cómo, de dónde encontraron esa fuerza? ¿cómo puede ser? Por ejemplo, Moisés, el ejemplo que da el Midrash, es que, cuando nació en Egipto, entonces, el faraón dijo, que hay que matar, todos los niños, los varones judíos, y él era uno, entonces, lo escondieron, lo metieron en el Nilo, bueno, una larga historia, pero también después, cuando ya creció, muchos no saben eso, también está escrito en el Midrash, él fue, lo arrojaron 10 años, en un pozo, en Midian, no muy lejos de Egipto, 10 años, al final, una muchacha, piadosa, convenció a su papá, que vaya idea, que se fije si, todavía está vivo ese hombre, que lo arrojaron 10 años antes, por pensar que era un egipcio, que se fije si está vivo, su padre dijo, por supuesto que no, no hay que mirar, está muerto, dijo, ve y fíjate, se acercó, se dio cuenta que Moisés estaba vivo adentro, 10 años, entonces, lo liberó, y después, él, se casó con esa muchacha, que era Tzipora, ella era su esposa, la esposa de Moisés, y entonces, fue con ella, a redimir al pueblo de Israel, entonces, vemos varios ejemplos aquí, y de verdad, podíamos hablar, todo el día, toda la noche, toda la vida, sobre, gente piadosa, hombres, justos, mujeres justas, que sufrieron mucho en la vida, pero, lograron superar, y salir afuera, ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto? entonces, para eso, tenemos que saber, el nombre, del Mashiach, y les voy a explicar, por qué, decimos en la tefila, en la plegaria diaria, tres veces por día, decimos lo siguiente, decimos así, ustedes saben, en la plegaria diaria, hay una parte, que se repite, a la mañana, al mediodía, a la noche, y tiene, 18 bendiciones, de eso son 19, una bendición, la agregaron los sabios, un poco más adelante, pero se llama, la tefila de Shemonaesre, Shemonaesre es 18, de los 18, las 18 bendiciones, la bendición, número 15, habla del reino, de David, del Mashiach, del Mesías, que todos estamos esperando, miles de años, y todavía, estamos esperando, y aún no ha llegado, antes una palabra, ¿qué significa, el Mashiach? ¿qué es, el Mesías? el Mesías, muy simple, muy simple, tal como, Moisés, Moshe Rabenu, fue el líder de Israel, igualmente, va a haber un, hombre justo, y piadoso, que va a guiar, al pueblo de Israel, para, hacer un mundo mejor, hacer un mundo mejor, y de hecho, ahora vamos a ver, que con su nombre, ya nos enseña, ahora mismo, el Mesías, ya está hablando, con nosotros, ahora mismo, suena raro, vamos a ver, en la bendición, número 15, decimos así, no es chino, es hebreo, vamos a hacer la traducción, dice así, haz florecer, haz florecer prontamente, el retorno, de tu siervo David, así pedimos, así rezamos, y por medio, de tu salvación, va a ser elevada, su gloria, pues estamos esperando, tu salvación, bendito eres tú, Hashem, que hace florecer, el orgullo, de la salvación, esa es la, el resto, y la bendición, que decimos, muy bien, como ustedes pueden ver, muchas traducciones, decimos acá, Tzemach David, mencionamos al Rey David, y pedimos, que llegue, su descendencia, del Rey David, quien es la descendencia, del Rey David, el Zat Hashem, va a ser, el Mashiach, el Mesías, muy bien, pero la palabra, que usamos, no es la palabra, para descendencia, la palabra, para descendencia, es Zera, acá usamos, una palabra, que se llama, Tzemach, saben lo que es, una Tzemach, estamos pidiendo, que llegue pronto, el Tzemach, del Rey David, que es Tzemach, que es Tzemach, en Hebreo, Tzemach, planta, estamos esperando, que la planta, del Rey David, llegue, pronto, ¿qué dices? ¿de qué se trata? Si quieres decir, descendencia, tienes que decir, descendencia, de hecho, los sabios, nos revelan aquí, en esta bendición, el nombre del Rey, Masías, que va a llegar pronto, el Besato Hashem, su nombre es, Tzemach, ese va a ser su nombre, todos hubieran esperado, otro nombre, algo más lindo, algo más, así, glorioso, no sé, planta, una planta, planta en Hebreo, es masculino, entonces, se arregla bien, el nombre del Mesías, va a ser planta, ahora ya, estoy recibiendo mensajes, de todos aquellos, misioneros, y todos, estos, todos están cambiando, todos esos misioneros, están cambiando su nombre, a Tzemach, para ser Mesías, por Facebook, todas esas cosas, pero ya sabemos, hemos aprendido juntos, que el nombre, en el judaísmo, el nombre hebreo, significa, de hecho, no es algo, externo, el nombre, de la persona, como hemos explicado, en uno de los shiurim, titulado, tu nombre, tu bendición, lo puede buscar, tu nombre, tu bendición, entonces, hemos explicado, que el nombre, de la persona, refleja, su interior, su esencia, lo que tiene adentro, entonces, todos pueden cambiarse, el nombre de Tzemach, pero no le va a ayudar, para ser elegidos, como el Mashiach, porque, de hecho, puede ser que, el Mashiach, es una persona, con otro nombre, cuando el creador, va a decidir, que él es el Mashiach, va a recibir ese nombre, pero, ¿por qué se llama así? y, ¿dónde vemos eso? miren, ya el profeta, Yirmiao, Jeremías, lo menciona, dice así, en Yirmiao 33, empezamos en el versículo 14, escuchen bien, He aquí vienen días, ahora mismo, He aquí vienen días, dice el Eterno, que haré cumplir, la palabra buena, que he hablado, sobre la casa de Israel, y sobre la casa de Yehudá, en aquellos días, y en ese tiempo, haré brotar, para David, un brote de rectitud, una planta de rectitud, Tzemach, que hará justicia y rectitud, en la tierra, y en aquellos días, será salvada Yehudá, y Jerusalén morará, con seguridad, etc. Los días, que estamos esperando, ya el profeta, Yirmiao dice, el nombre del Mashiach, va a ser Tzemach, voy a hacer brotar, el Mashiach, el Tzemach de David, la planta de David, otra vez vemos eso, también, en el profeta, Zecharías, dice así, dice así, también, hablamos, de, capítulo 6, y así dice, también está hablando, de la era mesiánica, y dice lo siguiente, dice así, he aquí un hombre, cuyo nombre es Tzemach, planta, que de su lugar, brotará, la dinastía real, y él construirá, el atrío del eterno, la Yehudá, la redención del pueblo judío, y por lo tanto, del mundo entero, es crear, en este mundo físico, material, un lugar, donde la divinidad, puede morar, un mundo, perfeccionado, un mundo de bien, un mundo sin guerras, sin, luchas, un mundo, donde toda la humanidad, alaba al creador, se acerca a él, estudia su palabra, y goza de su luz, el Mashiach, va a ser el líder justo, que nos va a enseñar, nos va a traer a ese lugar, ¿por qué se llama Tzemach? ahora lo vamos a explicar, ¿qué es una planta? una planta, la planta, se toma una semilla, ¿sí? hay que plantarla, hay que ponerla, en la tierra, taparla, esperamos que haya lluvia, si no hay que ponerle agua, y, esperar, esperar, cuando parece que ya, no está pasando nada, de pronto, algo empieza a brotar, algo verde, empieza a salir de la tierra, toma tiempo, pero al final pasa, ¿cuál es el proceso, para que pueda brotar, pueda crecer, la semilla? es algo muy interesante, la semilla se pudre, dentro de la tierra, con el agua, y todo eso se pudre, parece que se perdió, que no quedó nada, pero de hecho, algo está pasando ahí, si empiezas a, cavar ahí, si empiezas a, buscar esa semilla, vas a ver, está todo podrido, no, hay un proceso de vida, pasando ahí, lo mismo, lo mismo con cada uno, de nosotros, somos como una semilla, en la tierra, en el mundo del creador, y para poder crecer, muchas veces, debemos, pudrirnos un poco, pasar pruebas, como lo define, nuestro querido maestro, Ravarush, este mundo, es una escuela, escuela de Emuná, Emuná, es la fe pura, y absoluta, en el creador del universo, que todo proviene de él, y que todo es para bien, y que en todo, hay una guía personal, individual, para cada uno, para que pueda crecer, es muy interesante, que la palabra, Tzemach, dijimos que es una planta, hay un verbo, en el lenguaje sagrado, que, que es, Litzmoach, no tiene traducción, este verbo, en ningún idioma, Litzmoach, significa, crecer como una planta, ¿qué es eso? crecer como una planta, ¿qué es que dice, puedes decir, crecer, hay un verbo especial, en hebreo, en el lenguaje sagrado, que, define, un crecimiento, que tiene, esa, característica, de una planta, Litzmoach, Tzemach, tiene que Litzmoach, tiene que crecer, como una planta, ¿cuál es la diferencia? en español, hay florecer, pero no es igual, no es igual, Litzmoach, no en inglés, ningún idioma, no, 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 no existe, un verbo, para Litzmoach, crecer como una planta, ¿por qué? porque la planta, es tan especial, es tan especial, porque, como hemos dicho, la semilla, tiene que pudrirse, primero, para poder empezar, a crecer, nosotros, todos pasamos, en la vida, esas situaciones, en que parece, que todo, esté perdido, todo, había explotado, terminado, y de hecho, no, un poco de paciencia, espera un poco, espera, vas a ver, que las cosas van a mejorar, pero nosotros, no tenemos paciencia, ahora, queremos resultado, la planta, el Tzemach, esa es la enseñanza, del Mashiach, del Mesías, planta, una planta, nos enseña, que las cosas, toman tiempo, vivimos en un mundo, rápido, todo muy rápido, los modos, de comunicación, incluso la comida, comida, comida rápida, todo, fast food, todo, ahora mismo, chi, 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 todos con su iPhone, en el momento, puede recibir, cualquier información, mandar un mensaje, no tenemos paciencia, el Mashiach, nos enseña, tener paciencia, saber esperar, cada semilla, tiene otro, depende, hay una semilla, de un árbol, de manzana, otra semilla, para el olivo, otra semilla, para cada árbol, cada planta, es distinta, cada uno, tiene otro, momento, en que pueda crecer, uno se pudre antes, el otro más tarde, y luego, cada uno crece, en otro momento, de otra forma, es parte de la vida, pero la gente, cuando llega a ese punto, donde, se pudre, donde esa semilla, se pudre, ellos piensan que, se terminó todo, acabó, todo, terminó, ¿qué pasó? es parte del camino, es parte del proceso, no, está todo perdido, y luego, escuchamos de suicidios, Dios no lo permita, y no tiene que ser, un suicidio físico, como este joven muchacho, que perdió su vida, con sus propias manos, muchos, 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 de nosotros, cometen suicidio, emocional, espiritual, la desesperación, es un suicidio, y de donde llega eso, de la falta, de emuná, emuná, es la fe en el creador, quien trabaja, sobre su emuná, va a tener fuerza, no es que no va a tener pruebas, siempre hay pruebas, el justo más grande, tiene pruebas, el rabino más, sabio, de nuestra generación, tiene pruebas, pero la pregunta es, ¿tiene las herramientas, los instrumentos, para poder enfrentar, las pruebas, o, muere, en ese mismo momento, emocionalmente, ya no, no deja, no se deja, amar, no deja, no se deja, tener esperanza, no trata de empezar de nuevo, está muerto, o que se, vuelve una persona, así, sufrida, y, todo le molesta, no puede mirar, la felicidad, de los demás, ¿por qué, la persona amarga, así, es la falta, de conocimiento, vamos a tratar, de entender, un poco más, sobre el nombre, del Mashiach, qué significa, y vamos a tener, una receta, para poder, triunfar, en la vida, para poder superar, y salir, de nuestro exilio, personal, que nadie se confunda, que nadie piense, y me diga, no, pero hay gente alegre, en el mundo, la mayoría, de la gente, en el mundo, no está alegre, no está feliz, y no importa, si se pinta, la cara, y va riéndose, en la calle, en la televisión, todo, máscaras, un nombre, que no está conectado, con la fuente, de felicidad, y alegría, no está alegre, puede ser que algo, lo agrada, en un momento, está bien, un segundo, se pasa la vida, pero, alegría, auténtica, no tiene, no tiene, y la prueba es, la cosa más pequeña, una pequeña prueba, pequeña dificultad, y, ya no puede más, quiere dejar todo, no puede más, tenemos que saber, si, el creador del universo, le da, al mesías, al líder, de todo, el pueblo judío, y de la humanidad, el nombre, Tzema, el nombre de una planta, entonces, es una gran enseñanza, Hashem, el creador, nos dice, ustedes, tienen que actuar, tienen que vivir, como una planta, como una planta, que necesita una planta, que necesita una planta, para vivir, vamos a ver, tres cosas, primero, tierra, necesita una tierra fértil, donde, tiene, está, plantada, eso es, lo primero, enseguida vamos a explicar, que significa, en nuestra vida, lo segundo, agua, por supuesto, necesita agua, y el tercer, la tercera condición, es, luz, luz del sol, la tierra, de hecho, significa, cuál es nuestra tierra, tenemos que saber, tenemos que tener raíces, tenemos que saber, de dónde comenzó todo, una persona, que vive su vida, que me importa, lo que fue, lo que pasó, no me importa, lo que va pasando, no me importa, lo que pasó, vivo el momento, ahora, es muy lindo, es importante hacerlo, pero no estés desconectado, no estés desconectada, quien no tiene raíces, que se encuentran, fijos, fuertes, dentro de la tierra, no podrá, superar los vientos, la lluvia, no tiene lo que, lo sostenga, el hombre tiene que ser, firme, en su camino, tiene que, averiguar, cuál es la verdad, sus raíces, de dónde empezó todo, hay un creador, que creó este mundo, que dio su Torah, a un pueblo, este pueblo, tiene que difundir, esa luz al mundo, a todos, y hay que seguir, esas enseñanzas, entonces, puede estar firme, en su tierra, entonces, tiene fuerza, pero todavía, falta algo, que falta, necesita, agua, necesita agua, necesita tomar, beber, la planta necesita tomar, nos dicen los sabios, que la Torah, se asemeja, al agua, nos dicen los sabios, agua, es Torah, mucha gente, hoy en día, se puede decir, que todo el mundo, se encuentra, tiene una, sed, espiritual, y no sabe, cómo, cómo calmarlo, cómo, cómo llegar, a esa, paz interior, por lo tanto, la gente, corre de aquí, para allá, para eso, al otro, jugando todo el día, con los aparatos, y yendo ahí, paseando por todo el mundo, pero, no sienten, esa satisfacción, no encuentran, lo que están buscando, e incluso, si tienen momentos, lindos, pero, no dura, ellos no duran, ¿por qué? porque el alma, del hombre, que es una parte del creador, necesita, necesita beber, necesita la Torah, las enseñanzas de vida, lo que estamos haciendo, aprender, y entonces puede entender, la Torah nos da, nos transforma al mundo, este mundo, tan oscuro, a un lugar, más entendible, un mundo más claro, que se entienden las cosas, por beber la agua, las aguas de la Torah, y luego necesitamos la luz, como la planta, necesita luz, ¿qué hace la luz? ¿qué hace la luz? La luz, llega a la planta, y entonces, cuando, cuando llega esa luz, y, la planta recibe, también no tiene, tiene que ser con medida, entonces empieza, el proceso, de fotosíntesis, y entonces, el agua, que hay adentro, se transforma en comida, un alimento, tiene lo que comer, el agua en sí, no es suficiente, se necesita ese proceso, y bueno, tenemos, entonces, el agua, se transforma en comida, hay el proceso, el proceso de fotosíntesis, que le da al mundo, uno le da al otro, las plantas, al mundo, oxígeno, es increíble, solamente estudiar, leer un poco sobre eso, es wow, te quedas, es algo increíble, pero vemos, que la luz, de hecho, es lo que la planta, necesita, para llegar, a un estado, donde, tiene esa satisfacción, donde, recibe, lo que necesita, la luz, nos dice, Rabinachman, el sol, la luz del sol, es lo que se llama, Daat, Daat, es conocimiento, conocimiento de que, conocimiento del creador, Daat, el conocimiento, es la emuna, es verdad, que necesitamos, raíces, y ser firmes, en nuestra creencia, necesitamos agua, estudiar la Torah, las enseñanzas, del creador, pero necesitamos, la luz, de la fe, auténtica, de la emuna, todo esto, junto, nos hace, una planta fuerte, que puede mantenerse, frente, todos los retos, todos los problemas, todos los sufrimientos, ser fuerte, y es lo que dice, Rabinachman, en su obra, gran obra, Likutemoharán, nos dice lo siguiente, él habla de eso, y nos dice de hecho, y lo hemos, está escrito aquí, en el libro, en el Jadín de la Fe, lo pueden ver en la tapa, del libro, pusimos esas frases, dice así, les voy a leer, lo voy a leer del Hebreo, lo pueden leer de la tapa del libro, dice así, dice, vamos a leerlo de aquí, cuando se siembra un grano de trigo, en tierra fértil, entonces brota, y crece bien, sí, y debido a su fuerza de crecimiento, ni vientos, relámpagos, ni rayos, pueden dañarlo, y dice Rabinachman, así es la emuná, la fe auténtica en el creador, la fe auténtica, es la fuerza de crecimiento, pero no un crecimiento, así nomás, un crecimiento, de como, de una planta, la planta, que tiene de especial, su crecimiento, que por eso, en el idioma, en Hebreo, tiene un verbo especial, litzmoah, que tiene de especial, el crecimiento de una planta, tiene de especial, que al principio, no ves, no sabes, no entiendes, lo que va a salir de ahí, por ejemplo, un bebé, humano, si, nace un bebé, tiene ya la forma, de un ser humano, pequeño, pero, la forma de un ser humano, y crece, pero, tiene ya sus manos, cabeza, tiene todo lo que necesita, tiene todo, solamente tiene que crecer, también, la jirafa, el león, cuando son pequeños, nacen, ya con todo, y crecen de a poco, solamente, a veces, le crece un poco el pelo, pero, ya llegan con toda su forma, vemos que, en las plantas, no es así, de pronto, brota, algo así, delicado, verde, y empieza a crecer, y no sabes, puede ser que, después de un tiempo, vas a tener un, un árbol, manzanas, quien sabe, no puede saber, hasta que no llega, a su perfección, hasta que no, crece como una planta, hasta el final, no puede saber, lo que va a pasar, lo mismo con nosotros, y lo mismo pasó, con nuestros antepasados, nuestros patriarcas, nuestras matriarcas, parecía, como dice el Midrash, que estaban perdidos, José estaba en el pozo, en la cárcel en Egipto, 12 años, Moisés, lo tiraron al Nilo, después, cuando ya se salvó, lo echaron a un pozo, en Midian, David, el Rey David, que de él va a llegar el Mesías, él sufrió, una vida, vivió una vida de sufrimientos, y de luchas, increíble, pueden leerlo, en el libro de Samuel 1 y 2, pueden leer, lo que pasó al Rey David, desde, un niño pequeño, sus hermanos, pensaban que era el hijo de otra mujer, y lo odiaron, una historia, y hasta que llegó a ser un Rey, y luego después que, se transformó en el Rey de Israel, también luchas, y batallas, la vida del Rey David, es algo increíble, pero, él, sabía el secreto, Zemach, Zemach, es el secreto, ser como un Zemach, como una planta, crecer, brotar, florecer, esperar, tener paciencia, saber, que todo, es un proceso, y siempre buscar, lo que se necesita, las tres cosas, tierra, agua, y luz, raíces, Torah, y emuná, fe, entonces, puede soportarlo todo, Rabi Nachman, dice, que la emuná, la fe, es la fuerza de crecimiento, de como, de como de una planta, esa fuerza, te hace crecer, entonces, de hecho, lo que entendemos, es así, todos quieren una vida fácil, todos quieren una vida fácil, yo también, ustedes también, por supuesto, queremos gozar de la vida, pasear, ir a un concierto, vivir una buena vida, pero el creador, quiere algo mejor, para nosotros, quiere que podamos, lograr, la perfección, de nuestras almas, y la perfección, de nuestras almas, significa, conectarse con él, y la única manera, para conectarse con él, es conocerlo a él, y la única forma, de conocerlo a él, es pasar por pruebas, difíciles en la vida, en esta escuela de fe, pasar todo tipo de pruebas, y llevar estas herramientas, estudiar la emuná, usar la plegaria, y entonces así, llegas a tu salvación, de cualquier problema, de cualquier situación difícil, y puedes entonces, con cada reto, que has vivido, que has superado, te acercas más al creador, y entonces tu vida, es más iluminada, y tienes más fuerza, y entonces, de verdad, puedes ver el mundo, de otra forma, de otra forma, ustedes saben, el ejército, por ejemplo, el ejército israelí, yo me acuerdo, cuando una unidad militar, tenía que entrar en Líbano, para encontrar terroristas, que estaban asesinando, cruzando, a Israel, matando a gente, decidieron que una unidad militar, tiene que entrar, a Líbano, ustedes saben, un soldado, y un grupo de soldados, que entran a Líbano, es un lugar, todo lleno de terroristas, es una muerte segura, no, 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 no hay, no hay ningún chance, no puede ser, que van a salir vivos, pero, acá, aquí entra, el servicio de inteligencia, si hay un buen servicio de inteligencia, ya es otro mundo, porque, los soldados, reciben información, ellos saben, el terreno, como es, en montañas, valles, que, de que se trata, saben donde hay casas, saben, conocen los puntos débiles, en ese lugar, en esa zona, saben, de que lugar, le pueden disparar, donde tienen que esconderse, donde pueden, caminar más tranquilo, donde tienen que correr, es otro mundo, la gente que llega, al suicidio, a cualquier otra cosa, simplemente, nunca, recibieron, instrucciones, no tenían, este servicio de inteligencia, que les enseña, de que se trata la vida, todo el tiempo, en la televisión, Hollywood, nos muestra, el happy end, todo termina lindo, y, hay hombres, que pueden volar, Superman, Spiderman, y, vives un mundo, de fantasías, nadie aprende, de verdad, vivir la vida, en una forma, que sepa, cómo luchar, cómo enfrentar, las cosas, por eso, se sienten tan débiles, es una lástima, es un dolor tan grande, porque se encuentra, hoy en día, este libro, este libro, salva vidas, este libro, salva vidas, incluso puede ser un muerto, que empieza a vivir, el libro, en el jardín de la fe, porque, te da ese servicio, de inteligencia, te cuenta la verdad, sobre este mundo, las cosas buenas, y dulces, y lindas, y también, los peligros, tienes que saber, ser consciente, de los peligros, y saber que tienes, el arma, para poder, luchar, y triunfar, un hombre de Emuná, un hombre que tiene fe, sabe, que cada prueba, cada dificultad, lo hace crecer, pero crecer, como una planta, Litzmoach, crecer, como una planta, que no se ve, los resultados, en el mismo momento, no, puede ser que se lo va a ver, después de un día, después de una semana, después de un mes, pero él está creciendo, todo lo que el creador, quiere, para nosotros, que podamos, crecer, los sabios, nos dicen, ustedes saben, a qué se asemeja, el pueblo de Israel, quieren saber, muy fácil, nos dicen, el pueblo de Israel, es como, una oliva, una aceituna, una oliva, porque, nos dicen los sabios, dicen, la oliva, es muy dura, cómo puedes extraer, cómo puedes sacar de ella, lo que quieres, el aceite, el aceite puro, y bueno, cómo puedes sacar de la oliva, el aceite, hay que apretarla, con fuerza, hay que, exprimir, apretar, para que salga, ese aceite, nos dicen los sabios, así es el pueblo de Israel, es un pueblo increíble, pero, lamentablemente, pero es parte, del camino, muchas veces, el aprieto, saca lo mejor de ti, saca lo mejor, del pueblo de Israel, y de hecho, saca lo mejor, de cada uno de nosotros, cada persona, que ha vivido, en su vida, dificultades, si va a reflexionar, un poco, va a hacer, va a darse cuenta, cómo cambió, cómo mejoró, cómo aprendió, un ejemplo, un hombre de negocios, recién empieza su vida, de negocios, no conoce todavía, todos los trucos, subterfugios, no, él empezó, así de simple, le llegó una, un hombre, y le dijo, yo tengo un negocio, muy bueno, vale la pena hacerlo, vamos a ver, te voy a ofrecer, y, hablando, 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 un contrato, hicieron un negocio, no pasa mucho tiempo, no vamos a entrar en detalles, pero, nuestro amigo, perdió todo su dinero, lo engañaron, fue un estafador, se dio cuenta, que aquí hay un tipo, que no sabe de su vida, no sabe nada, y, tomó provecho de él, nuestro amigo, perdió todo su dinero, perdió su autoestima, se sentía terrible, se acusaba, se perseguía, sintiendo, qué tonto que soy, cómo no me di cuenta, cómo no averigüé, su vida, colapsó completamente, todo, todo perdió, entonces, si les pregunto, a cada uno de ustedes, fue bueno, lo que le pasó, o malo, bueno, perdió su dinero, su confianza, en sí mismo, quién sabe, lo que le pasó, en su hogar, con su esposa, con sus hijos, está perdido, este hombre, pero yo les digo, que fue muy bueno, lo que le pasó, cómo puedes decir, una cosa así, puedo decir, no yo lo digo, la Torah lo dice, los Tadikim nos dice esto, primero tenemos la regla, que todo lo que el Creador hace, es para bien, para empezar, entonces, todo es para bien, cuando decimos, que todo es para bien, no decimos, que todo es bueno, porque es algo, que es más difícil, para nosotros, para definir y decir, todo es de verdad bueno, pero nosotros decimos, que todo es para bien, ¿por qué para bien? porque puede ser que, quizás ahora, no podemos ver ese bien, tenemos que entender, que es parte de un proceso, que nos lleva al bien, a nuestro propio bien, este hombre de negocio, si no va a dejar, si no se va a dejar caer, en la depresión, en los acusos, de sí mismo, perseguirse, culparse, si va a levantarse, va a leer el libro, en el jardín de la fe, va a oír los CDs, de Emuná, que sacamos, va a haber clases, va a saber, que es todo parte, de la prueba, la prueba de vida, en este mundo, que el creador lo ama, y quiere dirigirlo, encaminarlo, a su perfección, entonces se va a levantar, y va a decidir, voy a empezar de nuevo, ahora voy a empezar de nuevo, si, y entonces, miren lo que logró, ahora tiene experiencia de vida, si, porque lo que pasó, lo que le pasó con ese estafador, con ese hombre, lo que le pasó con ese, con ese tipo, entonces de hecho, en ninguna escuela, en ningún curso, no importa cuánto dinero, hubiera dado, no podía recibir una lección de vida, como esa, como hacer las cosas, despacito, averiguar, rezar, antes de hacer un negocio, recibió una cosa, que, las teorías son muy lindas, pero, después de vivir, una prueba como esa, ya es otra persona, ya es otra persona, lo mismo es con, lo mismo es con, una pareja, que tiene problemas, y problemas, y, se pelean todo el tiempo, hasta que casi se, deciden a, separarse, y pasan, unos días, y meses, terribles, y al final deciden, volver uno al otro, ahora ya es otro mundo, aprendieron tanto, por supuesto que, si alguien pregunta, debemos pelearnos, y, alejarnos uno del otro, por supuesto que no, pero si ya pasó algo así, tienes que entender, que fue para bien, pero tienes que, aprovechar, tomar provecho, de esa situación, para crecer, para mejorar, si te quedas, así, sin hacer nada, de verdad, de verdad, entonces, pierdes todo, nos dicen los sabios, el Mashiach, se llama, Tzemach, una planta, porque la planta, crece de a poco, ustedes conocen eso, que una tía, viaja por dos semanas, un mes, y vuelve, ay, como están todos, están regalos, y todo, de pronto, ve una planta, y dice, uy, como creció esta planta, una tía, que le gustan las plantas, y la gente, toda la gente, de la familia, dicen, no, no, no mucho, no, no, ellos no se dan cuenta, porque es de a poco, pero ella que se fue, por un cierto tiempo, ella de pronto ve, el cambio, tenemos que tener, una visión, de emuná, de fe, saber, que tenemos que mirar, con anteojos de fe, con ojos de fe, de emuná, y saber que todo, está dirigido, desde lo alto, y Hashem está haciendo, todo para nuestro bien, las luchas en la vida, no es una pérdida de tiempo, por supuesto, mejor vivir, tranquilos, sin nada, por supuesto, un hombre que trabaja, sobre su emuná, tiene menos pruebas, porque las pruebas, pequeñas de cada día, ya no es una prueba para él, tiene pruebas más, distintas, otras cosas, según su nivel espiritual, hay que saber, el, la planta, nos enseña, como, triunfar en la vida, la planta cuando crece, es blanda, nos enseña, que tenemos que ser blandos, mucha gente, va con fuerza, quiere triunfar con fuerza, ay, le voy a romper la cabeza, le voy a gritar, le voy a mostrar, incluso si te, incluso, si vas a lograr algo, va a ser por, un cierto tiempo, porque ese no es el camino, que el creador quiere para nosotros, ese no es el camino, el creador quiere que, seamos blandos, que, podamos, aceptar, su voluntad, y hacer las cosas, bajando la cabeza, recibiendo, las circunstancias, que él decidió, ir con humildad, el Mashiach, va a ser un hombre, muy, muy humilde, el más humilde, tal como Moisés, él fue, el primer, redentor, el primer Mashiach, del pueblo de Israel, de hecho, el líder de Israel, Moshe, Moshe Rabbeinu, Moisés, él era el hombre, más humilde, sobre la faz de la tierra, así dice la Torah, la humildad, te ayuda, y te lleva, a unirte con el creador, con la voluntad del creador, y entonces ves el mundo, de otra forma, por lo tanto, hay que aprender, hay que estudiar, necesitamos agua, beber, enseñanzas de Torah, necesitamos luz, trabajar sobre nuestra, emuná, trabajar sobre nuestra emuná, significa leer, sobre el tema, y llevarlo, a la práctica, llevarlo a la práctica, como se lleva, las enseñanzas de emuná, a la práctica, se reza por ellas, aprendiste algo, dice el Rabin Ahmad, tienes que transformar, lo aprendido, lo estudiado, en una plegaria, por ejemplo, vamos a ver, yo hablo del libro, de Nehalim de la Fe, donde que salga, vamos a ver, una enseñanza, así me salió, dice así el libro, esta es la regla, cuando el hombre, tiene un cargo, de autoridad, debe verlo, como una misión divina, en la cual, es, él es el, el solo, él es solo, un emisario del creador, por consiguiente, debe hacer el bien, a la gente, y con eso, cumple su rol, por ejemplo, un policía, tiene que saber, no recibió ahora poder, para, dañar a los demás, sino ayudarles, entonces, cuando aprendes, una cosa como esta, la transformas, en una tefila, Hashem, ayúdale, por favor, a entender, que el cargo, que yo tengo, este cargo de autoridad, debo verlo, como una misión divina, y entender, que yo soy solo, tu emisario, por consiguiente, ayúdame, a hacer el bien, a la gente, y con eso, cumplir mi rol, vieron como hice, tan fácil, leí algo, aprendí algo, y la transformé, en una plegaria, esta es una receta, probada, para poder, de verdad, conectar con la enseñanza, conectarse con la enseñanza, vivirla, y recibir la ayuda divina, para poder cumplirla, es algo increíble, entonces, necesitamos el agua, estudiar Torah, necesitamos la luz, que es, la emunada fe, y la tierra, reconocer, y saber, de donde empezó todo, la voluntad del creador, es traer su creación, a la perfección, a un mundo mejor, un mundo perfeccionado, sacarnos a nosotros, del exilio general, donde, estamos viviendo una vida, un sueño de hecho, jugando todo el día, jugando todo el día, por supuesto, trabajamos, hacemos cosas, pero estamos desconectando, desconectados, de la fuente, de luz, de vida, del creador, entonces, tenemos que saber, que tenemos que hacer esta conexión, y ser como una planta, muy pronto, Bezrat Hashem, va a llegar el Mashiach, el Mesías, el verdadero Mesías, que lo estamos esperando tanto, el líder de Israel, que se llama, Tzemach, una planta, pero los que, van a tomar esta enseñanza, y la van a poner en práctica, van a poder decir, lo que dijo el Rabinatan, el gran discípulo, del Rabinach, de Brested, él dijo, mi Mashiach, mi Mesías, ya ha llegado, ¿dónde está? Sí, fue mi maestro, fue el Rabinach, ¿qué dices que eres el Mesías? No, no digo que eres el Mesías, pero él me enseñó, las enseñanzas, que va a enseñar el Mesías, la gente piensa, que el Mashiach, nos va a sacar, de todos nuestros problemas, ay, cuando llegue el Mashiach, todo va a estar tan lindo, y bueno, y mi cuenta bancaria, se va a arreglar, y mi esposa, no me va a gritar, ¿para eso quieres el Mashiach? Estás equivocado, queremos el Mashiach, para recibir el conocimiento, de conocer al Creador, y conectarnos con él, tienes que saber, el Mashiach, el verdadero Mashiach, que pronto va a llegar, y su nombre es Tzemach, él, no te va a sacar, de los problemas, sino te va a enseñar, y mostrar, que no hay problemas, que si todo proviene, del Creador, si tienes fe, y en uná, no hay problemas, todo es parte, del plan divino, todo tiene una solución, todo es papá, Abba, el Creador del universo, que nos ama, y nos quiere llevar, nuestra perfección, con mucho amor, entonces, cuando llegue, el Mashiach, quien escuchó, esta clase, y va a estudiar, va a trabajar, sobre sí mismo, entonces, le va a poder decir, bienvenido Mashiach, ya estoy listo, ya conozco, ya sé, que vamos a estudiar juntos, que sea rápidamente, en nuestros días, Amén.